Hola gente, hoy vamos a hablar de L-carnitina, pero antes recordaros que vuestra suscripción al canal será muy bien recibida, y bueno, al lío. La carnitina es una amina. Una amina es un compuesto orgánico derivado del amoníaco, aunque parezca mentira, y sintetizada en nuestro cuerpo por el hígado, los riñones y el cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales, que son la lalisina y la metionina, y que se ocupa de transportar nuestros ácidos grasos hacia las mitocondrias de las células, que son los depósitos de combustible que tienen estas, con el único fin de producir energía. Comúnmente conocida como L-carnitina y es utilizada sobre todo para perder peso. Pero, ¿realmente sirve para adelgazar? ¿Por qué sirve la L-carnitina como quemador de grasa, digamos? Nuestro cuerpo es capaz de fabricar la carnitina por sí solo, a partir de lisina y vitamina C, pero es un componente que también está presente en alimentos como la carne, ¿no? O sea, lo encontramos fuera de nuestro cuerpo. Pues bien, teniendo claro cómo se genera, ya estamos preparados para afirmar que el objetivo principal de la L-carnitina es acelerar el proceso de oxidación de los ácidos grasos para generar una mayor energía. Y esto nos lleva a una conclusión interesante. La falta de carnitina en el organismo puede aumentar el tejido adiposo, la grasa, y reducir la producción de energía. Y de hecho existen estudios científicos que han demostrado la eficacia de la L-carnitina a la hora de quemar grasas. Pero, ¿cómo lo hace? Bueno, pues sus funciones según estos estudios científicos son, y os las comento, son seis. La que ya hemos dicho de transportar los ácidos grasos que llegan desde los tejidos adiposos hacia la mitocondria celular. Dos, disminuye la destrucción de masa muscular que puede llegar a producirse, por ejemplo, con dietas adelgazantes incorrectas. Tres, ojo con esta, porque mejora el rendimiento mediante la utilización eficiente del oxígeno para producir energía. Lo podríamos comparar con un carburador, por ejemplo, que optimiza la mezcla de aire y combustible. Esto es ideal para corredores de larga distancia o para ciclistas, por ejemplo. Cuatro, mejora la capacidad de recuperación y disminuye el daño muscular derivado de ejercicios específicos de musculación. En quinto lugar, aumenta los receptores de andrógenos, lo que deriva en una mayor recuperación y un aumento de la masa muscular. Los andrógenos, para explicaros un poco, son unas hormonas que, entre otras cosas, producen la aparición de los caracteres secundarios masculinos, como por ejemplo la barba o el tono de voz. A mí nunca me salió bigote, por ejemplo, del todo, así que algo tengo ahí. Y en sexto lugar, acelera el metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono. Esto quiere decir, pues que quemas mejor la madera, vaya. ¿Cuáles son los beneficios de la L-carnitina? Vamos a resumir. Hemos dicho que están relacionados con la quema de grasa, pero también, importante, con una recuperación eficiente tras el ejercicio. Además, de un más que posible aumento de la masa muscular. Todo esto acompañado de una mayor producción de energía. Es, a simple vista, un componente muy efectivo para cualquier deportista. Por otro lado, hay que hacer una aclaración y diferenciar entre la L-carnitina y la D-carnitina. La L y la D la utilizan los científicos para diferenciar la carnitina activa en el cuerpo, la L, con otra forma de carnitina que es la disponible, D. Hay que tenerlo muy en cuenta esto a la hora de comprarla, porque la que a nosotros nos interesa, para todo esto que estamos hablando, es la L. Pero os advierto, no es un producto milagroso. O sea, ya te puedes comer 30 kilos de L-carnitina, que si no entrenas de forma adecuada, no tienes una dieta saludable, pues baja en grasa, así equilibrada, no hacemos nada. Es, digamos, una ayuda muy eficaz a largo plazo, unos 6 meses, pero no es un producto milagroso. Así que no dejes que te vendan la voto en este sentido. La L-carnitina al final es una sustancia natural producida por nuestro propio organismo y por eso no tiene un gran número de efectos secundarios. La clave está en no tomar dosis elevadas, como todo, que superen a los 20 mililitros diarios, siempre en dos o tres tomas, ya sea en las comidas o antes de entrenar. ¿Cuáles son los suplementos deportivos de L-carnitina? ¿Cómo lo encontramos en el mercado? En primer lugar, la L-carnitina base, que es el más puro de todos, suele estar presente en productos de carnitina líquida y además es la que mejor se absorbe y más rápidamente. L-carnitina tartrato, que viene en barritas y cápsulas y es, bueno, el contenido es un 68%. Luego está la acetil-L-carnitina, que contiene un 98% y la encontraremos en cápsulas o comprimidos. Y por último, la L-carnitina magnesiocitrato. Este viene en barritas, bebidas o pastillas efervescentes, pero ojo, porque solo tiene un 40% de carnitina. Y luego, como último apunte, pues podéis encontrarlo en productos específicos para deportistas, tipo que lo combinan con otros componentes para, yo que sé, quemar grasas o productores de energía, como lo que sea. Pero son normalmente el chitosan y el guaraná. Y bueno, esto es todo. Espero haber despejado vuestras dudas. Si no es así, lo podéis dejar en los comentarios e intentaremos resolverlo. Si os ha gustado el contenido del vídeo, suscribíos. Si no os ha gustado, pues no. Y nada, muchas gracias por vernos.